Hola, en la clase de hoy yo voy a enseñar para usted cómo hacer una mermelada de guayaba. Hay algunos países que no tienen guayaba, entonces usted puede reemplazar por mimbrillo, como en Uruguay, o sea, entonces puede reemplazar por otra fruta también, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos a poner acá en la licuadora 500 mililitros del agua, ¿sí? Después voy a agregar 20 gramos de jugo de limón y también 1 kilo y 100 gramos de guayaba. Estas guayabas tienen que estar, como se habla, maduras, ¿sí? No pueden estar muy duras, no, sino ellas tienen, no se queda bien el sabor, ¿sí? Entonces, vamos a batir acá en la licuadora, vamos a licuar bien y después vamos a tamizar en una olla. Y después de eso voy a agregar 350 gramos de azúcar refinada. Fíjate que usted puede en esta receta agregar hasta 500 gramos de azúcar, ¿sí? Si usted quiere ella como más pastosa y más dulce, pero como yo también hoy voy a dar un chip ahí para usted, para usted hacer salado también como agridulce, en la verdad, ¿sí? Una salsa agridulce, entonces no voy a poner demasiado azúcar, ¿sí? Usted puede utilizar esta mermelada para humedecer su pastel también, ¿sí? O para agregar en rellenos, hacer postres, o sea, ella es muy versátil, ¿sí? Y hasta hacer la opción salada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar la olla al fuego y vamos a cocinar hasta obtener el punto que usted desee, ¿sí? Es importante aquí usted mezclando así a veces para no quemar la parte del fondo, ¿sí? Entonces, vamos a mezclar y cuando obtener el punto deseado, si usted quiere más durita, entonces vas a cocinar un poco más, si quieres más blanda, vas a sacar un poquito antes. Cuando esté en el punto deseado, vamos a sacar y dejar enfriar para utilizar, ¿sí? Hoy voy a dar un chip distinto que es para cómo hacer una salsa salada agridulce ahí con esta mermelada, ¿sí? Entonces, en esta versión, ¿qué vamos a hacer? En una olla vamos a poner 20 mililitros del aceite de oliva. Después vamos a agregar una cebolla mediana, ¿sí? Cerca de 60 gramos, más o menos. Y vamos a freír ahí hasta que ella esté un poquito transparente. Después vamos a agregar dos ajos, ¿sí? Rayados. Vamos a mezclar bien para freír también. Y después de eso vamos a agregar 400 gramos de nuestra mermelada de guayaba. Voy a agregar, voy a agregar también 10 mililitros de shoyu, ¿sí? Y también vamos a agregar la pimienta negra y también un poquito de la sal. Ahí usted va a ver cómo, la cantidad que usted desee de sal, ¿sí? Fíjate que es agridulce, ¿sí? No va a quedar totalmente salado. Entonces va a quedar agridulce. Vamos a ir a cocinar bien y después vamos aquí a batir con un mixer, ¿sí? Usted puede licuar también o si usted gusta los pedacitos, los trocitos de cebolla, puede dejar sin batir sin problema ninguno, ¿sí? Entonces vamos a cocinar y aquí vamos a tener nuestra salsa. Esta salsa se queda muy rica para usted comer con sus empanadas. Se queda muy sabrosa y usted puede diversificar ahí para poner en sus hamburguesas. O sea, es una salsa muy versátil y muy sabrosa, muy rica. Y usted gustó de este chip de hacer también cosas saladas, quiere aprender cosas saladas también aquí en el canal. Si usted desea aprender también, me dé aquí en los comentarios. Si usted no es suscrito en nuestro canal, puede suscribirse ahora mismo. Y hasta nuestra próxima clase.